Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En este caso les traigo un nuevo video un poco extraño. Está pasando algo en mi iPhone XR en iOS 13 Beta 2 que no había visto antes. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Hace unos días atrás yo había instalado iOS 13 Beta 2 en este dispositivo. Incluso hice un video que si no han visto les voy a dejar el link aquí debajo en la descripción o si no en una cartita para que vayan a ver todas las funciones nuevas y los cambios que tiene esa actualización. Bueno, hoy yo restauré el dispositivo para tenerlo desde cero para cuando salga la otra Beta que el dispositivo vaya mucho más fluido. Solamente lo hice porque si no era por nada especial, ningún error en específico. Solamente hice eso, lo restauré desde ajuste y nada más. Como ustedes pueden notar, casi todos los íconos me salen con la pequeña nubecita y la flechita hacia abajo indicando de que esas aplicaciones están prácticamente en el Apple ID en las nubes. Pero cuando normalmente pasa esto, solamente tenemos que darle un clic de esta manera y automáticamente las aplicaciones o la aplicación que nos sale de esta manera se comienza a descargar automáticamente. Pero en este caso no hace absolutamente nada. Y le voy a mostrar que yo estoy en iCloud. Miren mi cuenta de iCloud aquí porque pensaba que era por eso. Puse la cuenta, puse varios Apple ID que yo tengo. A ver si era por eso y nada. Ahora, restauré el dispositivo desde cero. Lo hice otra vez, le quité todo de este ajuste nuevamente y sigue lo mismo. Otra cosa que pude notar es cuando nosotros eliminamos una de esas aplicaciones que están así con esta nubecita y la flechita hacia abajo y la vamos a buscar a la App Store. Como por ejemplo, yo eliminé la aplicación de música. La voy a buscar música para que ustedes vean de que no se instala. Música está aquí. Ustedes verán, me va a salir así con la flechita igual. Con la flechita, la nubecita, si le doy un clic, no hace nada. Miren, se queda cargando y después en unos segundos ustedes verán que se va a quitar. O sea, no se va a descargar la aplicación. Este es el error más grande. Mirenlo ahí, no se descargó. Este es el error más grande que yo he podido notar en iOS 13 Beta 2. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios si alguno de ustedes ha tenido este problema de que todas las aplicaciones se le quedan así con esta nubecita y la flechita hacia abajo indicando de que todas esas aplicaciones están, vamos a decir, en una copia de seguridad del dispositivo con iCloud. Así que no sé exactamente por qué pasa esto. Yo sé que esto es una beta y que tiene muchos errores, pero cosas como esta no se supone que estén pasando. Así que yo le dejo este video hasta aquí, era solamente para darle esta noticia de que estaba pasando esto en mi dispositivo. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante y también comenta aquí debajo si esto te ha pasado en tu dispositivo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.